Hola, hola, faraduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más. El día de hoy me da muchísimo gusto recibirlos para informarles de lo que está pasando en el mundo de los espectáculos. Tenemos muchas ratas en el espectáculo. Sí, el Eugenio Derbez se topó una rata allí en un restaurante, de eso vamos a platicar. Pero también hablaremos de Gloria Trevi, hablaremos de Inés N, hablaremos de Laura N, hablaremos de ¿quién otro N? Hay muchos N, ya tenemos más N que apellidos normales en el mundo del espectáculo. Y bueno, este programa se transmite de manera simultánea a través de YouTube en Alejandro Zúñiga en vivo y a través de Facebook en Alejandro Zúñiga, producer Jesús Ibarra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alex. Buenas tardes, faranduleras y faranduleros. Bienvenidos. Mitad de semana, miércoles 22 de septiembre. Bienvenidas. Aquí estamos en el chisme como cada día de lunes a viernes, aunque los últimos dos anduvimos un poco ausentes, pero ya volvemos con todo renovados. Exactamente. Mis disculpas porque sí, yo anuncié. Muchos nos preguntaban, muchos no vieron la segunda hora del viernes, pero en la segunda hora del viernes lo dijimos. Dijimos que no íbamos a transmitir el lunes. Se anunció. A mí se me escapó anunciarlo en la primera hora, pero sí se anunció ese día. O sea, no crean que nada más nos desaparecimos porque sí, pero prometimos que ayer, martes, regresábamos. Desafortunadamente no se pudo, pero aquí estamos. Lo bueno es que aquí estamos. Aquí estamos contentos, estamos felices. Ya lo vieron en el título del video. Vamos a hablar de estas famosas que están en serios problemas. Vamos a hablar también de Enrique Guzmán. Hablaremos de. Enrique N. Oye, todos son N. Sí es cierto. Alejandro Zúñiga. No, yo sí, yo todavía tengo mi apellido. No hay ningún Alejandro N. En este momento en bronca. Oye, Tomasito N. Sí tenemos un N aquí. Oigan, ¿cómo están? Por cierto, ya vi ahí un superchat de alguien que apenas estábamos iniciando y nos manda un cariño. Muchas gracias. Nos invitan café a producir. Ay, me acabo de tomar uno para la garganta, ya saben. Mira, Marta. Qué rico. Muchas gracias, Marta. Marta Cepeda nos envía 1.99 dólares y dice, buenos días, ya me tenían con el pendiente, los amo. Muchas gracias. Y a los que nos preguntaban y nos ponían en las redes, créanme que cuando no hay programa es por alguna razón importante. Y los que nos decían los extraño, más los extrañamos nosotros. Nosotros amamos este programa, amamos estar aquí. Entonces, el día que no estamos no es ni por flojera, ni por una situación fácil. ¿Me entienden? O sea, realmente cuando no estamos es porque algo sucedió. ¿No? Sí o no, Proust. Así es. Entonces, por eso. Pero ya estamos. Entonces vamos a iniciar con el resultado de una encuesta que tuvo miles, miles de votos. 16 mil votos. Pero antes de la encuesta, yo veo esto muy calma. Yo veo los likes muy, muy abajo. Tenemos 94 y queremos subir a 100, queremos subir a 200. Venga. ¿Qué les parece si dedito arriba en este momento? Like, like, like. Y pues a ver, a ver, que se vea, que se vea el cariño 95. Sí, empieza a subir el dedito arriba. Muchas gracias. Y vamos con la encuesta. ¿Qué cantante, ex alumno de la academia te gusta más? Más de 10, casi 17 mil votos hasta este momento. Y pues ahí están en la pantalla. Carlos Rivera, Víctor García, Nadia Miriam. No, cual Nadia, es Yuridia. Es Yuridia. Sí, Yuridia. Miriam y Yair. Sí, sí, sí. Es que sí se parece a Nadia, ¿no? Los Yuridia fans te van a tundir. No, es que de verdad sí se puede. Tundanme todo lo que quieran. Bueno, el ganador, el gran ganador indiscutible es Carlos Rivera, 46%. Y pensé que iba a ganar Yuridia. Ahorita que dice de los Yuridia. Es que Carlos está muy cañón. Ahorita Carlos está impresionante. O sea, Carlos realmente, aunque tardó muchos años en tener el éxito, ¿no? Yuridia lo tuvo inmediato. ¿Sabes qué pasa? Que Carlos ha triunfado masivamente en España, en Latinoamérica. Y Yuridia es como más de México. Creo que ni ha salido, ¿no? No, o sea, pero por ejemplo en Estados Unidos es más famoso. Carlos ahorita, Argentina, en muchos países. Entonces, en España es famosísimo. Hace una gira enorme, ¿no? Por España. Sí, bueno, Yuridia tiene 31%. Ya ves que ese semi hizo una pausa, no digamos recién, ¿no? Después del escándalo con los medios donde salió a relucir, pues que le da ansiedad, que le da fobia a los medios. De ahí en adelante aprovechó para hacer una pausa y, pues a lo mejor por eso, 31% nada más. Y ya volvió a los escenarios, o sea, ha estado haciendo algunas presentaciones ahorita. Pues ojalá, ojalá vuelva a lo grande, ¿no? En cuarto, en tercer lugar, Yair con 14%. 14 por ciento. Que lo último que hice fue, hoy no me puedo levantar. Que todavía está, ¿no? Y la desarmada. No, no me puedo levantar, ya se acabó. En Guadalajara y tiene algunas preguntaciones. Ah, bueno, una por ahí. Y la desarmada. Y la desarmada, donde le dieron chicharrón en el primer capítulo. Sí, que eso propició la peor actuación de Raúl Araíza de su vida. Ah, cuando encuentra el muerto. Está temado, bueno, quemado, pues. Y así lanzó un grito despavorido que, que ni enrique, Enrique, Enrique Alonso, Ernesto Alonso, en sus películas de terror que vamos a hablar en la siguiente hora, para todos los fans de las telenovelas de terror, ¿no? Cuarto lugar, Víctor García. Cuarto lugar, Víctor García. Que acaba de volver también a la música. Acaba de sacar un sencillo y este, y lo más reciente en la actuación, pues fue por Amar Sin Ley. Por Amar Sin Ley. Perdón. Y en último lugar, Miriam. Miriam Montemayor, con el cuatro por ciento. Pues ahí están los votos de quién es el académico que te gusta más. Y pues definitivamente Carlos Rivera y Yuridia tomando una delantera, los dos altísimos en porcentaje, ¿no? Sí. Este, que tienen, tienen fandoms muy fieles, ¿no? Muy fieles. Y esta es una de las más exitosas encuestas de 127 comentarios. Hay que leer algunos, por lo menos. Paola dice, Yuridia, Jair y Carlos. Talentosos los tres, pero las mujeres siempre la tienen más difícil y Yuridia ha sabido mantenerse en el gusto por más de 15 años. Yuridia dice Hotel Sábalos, Yuridia dice Eduardo M con su voz de Ángel. Al parecer, Yuridia dice Ángel, a mi parecer, Yuridia, Carlos Rivera, Erika Alcocer, Miguel Ángel y Colette son los mejores de toditititas las generaciones. Pues ya dijo muchos. ¿Tú por cuál te vas? ¿De estos cinco? Sí. Ay, Dios mío, me la pusiste muy difícil. Es que sí soy fan de los cinco. No, pero te lo juro que sí soy fan. Te lo juro que sí soy fan de los cinco. Tú como en el retador, tienes que elegirlo. Ay, Dios mío, ay, espérate que ya hasta se me bajó la presión. Este, Miriam. Miriam. Miriam Montemayor. Bueno, pues porque es cuate, pero bueno. No, no, es que yo soy fan de Miriam desde la primera generación y tengo muchos discos de Miriam. Ok, Miriam, ahí está tu fan incondicional, el Alex. No, yo sí me voy por Carlos Rivera. ¿Sabes que yo sí soy súper fiel? Yo sí a quien le doy mi cariño y ya no se lo retiro, eh. No, yo sí, yo no le tengo cariño a Carlos Rivera, me cae gordito, pero las canciones me encantan. Y de ahí, Yuridia. Luego, Miriam. Me gusta mucho Víctor García cuando salga sus discos de Regional, me encantaba también. Me parece un muy buen cantante. Y Yuridia también. ¿Sabes que de Yair no reconozco ningún éxito? De Yair, de este alucinado. Tiziano. Pero también de él. Disculpenme. La locura. Tiziano. No, no, no. Este fue, ya fui yo. No, pues es que me estás hablando. No, Yair también tiene lo suyito. No, los cinco son padrísimos, sé, la verdad, eh. Son muy buenos. No, sí son buenos. Son talentosos. A los que llegan a decir, ay, ¿qué les de la academia? No sé qué. Son muy talentosos muchos de ellos. Y aquí tenemos a cinco. Es que esa primera generación donde estuvo Víctor y donde estuvo Miriam y Yair, la mayoría. Son tres. Fue la, yo creo que la mejor, ¿no? De todas. Sí, sí, sí. Pero también estoy de acuerdo que Elika Alcocer es un tremendo talento. La generación de la siguiente salió uno, salieron dos, pero en esa todos. Sí. Y recordamos hasta los que se fueron al principio. Claro. Pero bueno, ahí está entonces el resultado de la encuesta. Gracias a todos los que voten. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, son lo máximo del mundo mundial. Gracias por tanto voto. Este, oigan, 16 mil y casi 17 mil votos. Casi 17 mil. Está tremendo, tremendo. Tenemos un super chat por ahí. Ahí lo alcancé a ver, producir desde Estados Unidos. Desde los United States of America. Bueno, pues yo no lo veo, Alec. Ah, no, sí. Es de... ¿De quién? La cuarta fue la mejor. No te equivoques, si serían Vargas. Bueno. Para gustos los colores, de Adrián. Exacto. Es de María de los Ángeles Fritz. Nos manda cinco dolarotes y dice un cariñito. Realmente los extrañé. Se les quiere desde Seattle. Muchas gracias, María de los Ángeles. ¿Cómo te gusta que te digan, Marín? Angelita. Yo tengo una prima que se llama María de los Ángeles y le dicen Angelita. Ok. Así muy bonito. Oye, y luego alguien pone que qué milagro que hay programa. Como eres exagerado o exagerada. No alcanza a ver si eras hombre o mujer. Pero como eres exagerado o exagerade. O sea, de veras. Exagerade. Pues sí, porque aquí siempre estamos producer. Mira, aquí nos quiere, dice Dino. Yolet, Tadeo y Paolo Botti, los mejores. El humor a todo lo que era. Paolo Botti. ¿Han visto los TikTok donde retoman las rolas cuando cantaba Yolet y le ponen ahí unas leyendas? Está muy chistoso cómo las retoman y cómo se vuelven virales otra vez. Angie, dice la vaca loca. No, es que esto se puso candente. Yuridia, me encanta su voz hermosa. Dice Abdel. Tim Carlos Rivera, dice Luisito. Ahora, yo sí creo que de esos cinco, la voz más diferente y peculiar y que no hay nadie que cante como ella es Yuridia. Sí, Yuridia. O sea, los demás son muy buenos cantantes, pero se notan ciertas influencias. Por ejemplo, Carlos Rivera, pues es un gran baladista y yo creo que hay muchos que podrían cantar por ahí. No, no, o sea, no por restarle mérito, pero bueno, creo que por ahí va. Pero la voz de Yuridia es de otro nivel. La voz de un ángel, dice. Mira, Norma Andrea nos manda un superchat. Hola, Norma. 20 pesotes mexicanos y muchos, muchos corazones. Gracias, Norma, que ya vi que se andan peleando en el grupo de Facebook. No se andan peleando a mí, me estresan eso, eh. Yo te los juro que hay días que mejor me voy, eh, porque se ponen muy intensos, muchachos, aquí en el grupo. No, se ponen muy intensos, me maltratan mucho a las administradoras. A Norma Andrea y a Monse me le reclaman mucho. Relájense, relájense, es un grupo de Facebook. Por favor, trátenme las bonitas. ¿Saben qué pasa? Ese grupo no lo creamos nosotros, ni siquiera las administradoras. Fue un grupo creado por otro farandulero que después se nos confundió un poco y se nos fue. Y entonces, sí, la verdad. Y luego entonces ya nos quedamos de administradores, dos, las faranduleras, Monza y Norma Andrea, y un servidor. Pero entonces, la verdad, muchas veces no tenemos ni todo el tiempo del mundo para estar ahí en el grupo, pero sobre todo sí se ponen muy, muy canijos. Muy candentes. Sí, entonces, ellas lo hacen de manera voluntaria, porque les gusta este programa, porque nos quieren al producir y a mí. Exacto, porque nos quieren. No me las maltraten. No, porque no se les está pagando ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, calmados. Calmados. Calmada la venada. Estamos tranquilos aquí. Estamos chupando bien a gusto. Elvia Corta nos saluda y dice, hola, hola. Hola, Elvia. Enrique Guzmán. Enrique Guzmán. A ver, varias cosas que decir de Enrique Guzmán. Primero, estuvo en el programa hoy de invitado, ¿no? Como siempre, sus respuestas nos hacen un poco enojar. Nos hacen un poco, no sé, no entenderlo, ¿no? Yo de verdad estoy en un punto en que no lo entiendo. A mí no me molestan las respuestas, porque ya sé de quién viene. Me molestan las preguntas tan barberas que les hacen. Ah, claro, son unos arrastrados. Acomodaditas aterciopeladas para no hacerle daño. Sí, ahí les va. No se vaya a ofender el señor. Ahí les va, y con todas sus letras, porque hoy ando así. Son unos arrastrados los del programa hoy. Son unos barberos. Son unas víboras que se arrastran por el suelo, se los juro. Y esto incluye, y miren que la he querido mucho tiempo porque me cae re bien, pero eso incluye a Marta Figueroa. Y eso incluye a Galilita. La Marta es la más barbera, ¿eh? Sí, incluye a Raúl Araiza, que yo entiendo. Que no terminó el kinder y no puedo hacer buenas preguntas. Pero de veras, no es posible que tengas a una persona acusada de lo que está acusado, pero además que no le des el beneficio de la duda nunca a la víctima. Eso es algo que yo no voy a entender. Yo sé que no están ahí para juzgarlo tampoco. Pero tampoco que le pongan el camino. Pero ¿por qué no le das el beneficio de la duda de quien lo puso en la mesa? ¿Por qué a él lo victimizas? Parece que es una campaña. Parece que la intención es limpiarle el trasero a este señor. No entendieron nada con lo de Nat Campos, que hasta el tipo fue a dar a la cárcel y resultó culpable. Y resultó culpable. Aceptó haber hecho lo que Nat decía. Exacto. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara vuelven a revictimizar a una mujer? Lo volvieron a hacer. ¿Por qué hoy en la mañana estuvo este descarado, no este señor? Porque, insisto, no lo vamos, pero también hay unas declaraciones muy desafortunadas en contra de su nieta. Porque si ellos dicen, como familia, que es una enfermedad la que tiene, según ellos dicen, Frida está enferma, por lo tanto no la podemos tomar en cuenta, pues un poquito de empatía no le caería mal. Más allá de la acusación, tendrían que tener un poco de empatía si ellos manejan la bandera de que es una persona que no está bien de sus emociones. Entonces, ¿por qué no lo muestran? Vuelve a estar ahí, vuelve a decir que su nieta, su otra nieta vive en su casa, que él no está enfermo, que él no le hizo eso y que Alejandra Guzmán le dijo en su momento, haz lo que tengas que hacer. Es parte de lo que declaró en esta entrevista barbera que le hacen los conductores, simplemente para ponerlo como el pobrecito que está sufriendo difamación. Y eso es, bueno, por un lado. Por otro lado, lo comenté yo en las redes sociales, resulta que salí en la revista TV y novelas. Salí en TV y novelas, ¿y eso qué significa para ti? Salí en TV y novelas, producer. Resulta que me habló Huguito Maldonado, Hugo Maldonado, y me dijo, voy a hacer una encuesta de periodistas sobre la declaración de Enrique Guzmán sobre el karma, refiriéndose a la muerte de la media hermana de Frida. Y quiero tu opinión. Y le dije, claro, con mucho gusto. Y entonces la puso junto con otras opiniones interesantes, como por ejemplo, Maguicha, ¿no? Maguicha de multimedia. María Luisa Valdés, Doria. Ana María Alvarado, la Anita la más bonita. A mi paisana, Addis Tuñón. Ajá. Verónica Bastos. Vero Gallardo. Y pues ahí estoy yo. Ahí estoy, que soy el único youtuber. Soy el único youtuber que está en la encuesta. Y bueno, ahí doy mi opinión, que ya la saben ustedes, ya la había dado la semana pasada. Me parece que fue una declaración muy desafortunada y que era la oportunidad de rectificarse. Claro. De parte de Enrique Guzmán, ¿no? Era la oportunidad para mostrarnos que a lo mejor maduró un poco, pero no lo hizo. Por otro lado, pues acá está también en la otra parte de la revista, que ya la pueden encontrar en todos los supermercados y puestos en todo el país. Este, cómprela. Cómprela para que vean que los faranduleros apoyamos, ¿no? Que ahí está el Alex. Exacto. Y pues Mara Patricia Castañeda, Rosario Murrieta y Gustavo Adolfo Infante también dan su opinión. En el caso, por supuesto, de Gustavo también ya lo sabemos, ¿no? Ha sido. No, pues el que fue el que fue el que destapó todo, ¿no? Claro, es quien finalmente le da la voz a una mujer que quiere decir algo que ella dice que le pasó, ¿no? Y me parece que como periodista, pues lo único que tienes que hacer es. Seguro que le tenía que hablar. Vale, ahí está, ahí está, ahí está tu espacio. Por lo tanto, habló. Obviamente ya sabemos también un poco lo que él opina sobre Enrique, pero a mí lo que más me sorprendió fue la opinión de Mara Patricia Castañeda y de Rosario Murrieta. Rosario, jefa de información de Ventaneando y Mara Patricia, pues la directora de Televisa Espectáculos. Las dos, pues justificando a Enrique, aceptando esa disculpa a medias que luego escribió, ¿no? Y tratando de decir, pues que, pues que está bien, o sea, que, o sea, de alguna manera es como pudo haber hecho lo que quiso, o sea, lo que quiera el señor lo puede decir, pero si luego se me dio disculpa en un tuit, entonces ya le pasamos, pasamos de largo, ¿no? Claro. Verdaderamente trascienda. Siempre hace entrevistas a modo. Siempre está diciendo en cada entrevista que hace, tengo a un amigo. Ella siente que los famosos son sus amigos. Yo te invito, Mara, el día que no estés en el puesto que estás, a ver si sigues con esa declaración. Porque los famosos, te informo, son amigos hasta que se te acaba la silla. No, y de ella, para que les dejes de hacer la barba, ¿no? Exacto. El día que Mara diera una opinión no bonita sobre alguno de los que ha tenido ahí sentados y ha dicho que son sus amigos, yo te aseguro, las cosas serían absolutamente diferentes. Eso. Pero bueno, así quieren manejarse, así quieren vivir. Luego el, el golpe es bastante duro. Bueno, pero lo padre aquí es que llegaste acá, ya cuestión personal, para ti es que llegaste a telenovelas y ayer me estabas diciendo lo que significaba, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Mi niño interior fue muy feliz con esto. Que te tomaran en cuenta, pues. Exacto. Fue importante para mí, uno, que quieran mi opinión, punto número uno. Punto número dos, yo, como lo he dicho en otras entrevistas, esta pasión que tengo por el espectáculo nace muy pequeño. O sea, tenía seis años cuando mi mamá compraba las revistas que en aquel momento eran quincenales y era para mí el mejor momento del día. Y era la más importante en aquellos tiempos, ¿no? Claro, que mi madre llegara de trabajar con el TV y novelas y me lo diera, para mí era muy emocionante. Entonces, para mí, imaginen lo que significa el día de hoy que ese niño que era fan de la revista, hoy aparece dentro de la revista. Entonces, esa parte nutre mi corazón, nutre mi espíritu y mi niño interior. Y la verdad, me emocionó. Es obviamente una participación pequeña, pero lo que significa para mí, porque ahí está involucrada mi mamá, ¿me entiendes? O sea, es como algo muy bonito. Así se los digo. Un sueño cumplido seguramente para ti. Vamos a leer a los faranduleros, porque tenemos superchat de María de Jesús Ríos. Y nos dice, siempre los extrañamos, pero también tienen derecho a tener sus contratiempos. Bienvenidos sean. Muchas gracias, María de Jesús. Gracias. Bienvenida a tú también. Gracias por el apoyo de siempre, de todos los días. Y también está Elvia Corte. Te vuelvo a saludar, mi Elvia. Dice, nos manda cinco dólares canadienses. Hola, hermosos. Estoy happy, happy con ustedes nuevamente escuchándolos. Muchas gracias el día. Igual nosotros. Saluditos. Besos. Y por acá tenían que mamá chismosa. Ah, que ayer fue su cumpleaños número 29. Fíjate, yo pensaba que estaba más grande mamá chismosa. Ah, caray. Y está bien chiquita, 29 años. Es una pequeñuela mamá chismosa. Es una jovenezuela. Saluditos a la mamá chismosa. Besos y felicidades. Muchas felicidades. Sí, pues ahí está la revista TV y novelas. La pueden encontrar donde ustedes quieran. La verdad es que está en todo el país, está en todo México, ¿no? Y me encantaría. Ya hay unos franduleros que lo han subido al grupo de Facebook. Han subido la revista que han ido a comprarla. Sí. Porque aparezco, lo cual me emociona. También me alimenta mi corazoncito. Y corazoncito se alimenta de amor. Entonces, muchas gracias. Gracias, de verdad. Te parece que vayamos a una triste noticia. Porque pues ayer se da a conocer la muerte de la Prieta Linda. Sí, Enriqueta Jiménez, la Prieta Linda. Exacto. Una cantante y actriz muy importante. Y bueno, involucrada en todos los sentidos en el espectáculo. No solamente por su carrera, sino por su familia, por sus amigos, por la gente que ayudó, por la gente que salvó. Refiriéndome específicamente a Juan Gabriel. María Teresa Enriqueta Jiménez nació en Salamanca, Guanajuato, un 4 de julio. Y murió el 21 de septiembre del 2021. Por supuesto, además, bueno, familiar de los Aguilar, ¿no? Ya que era hermana de doña Flor. Flor Silvestre. Silvestre que murió también hace, creo que menos de un año, ¿no? Me parece que menos de un año murió doña Flor. Por ahí como un año, ¿no? Y bueno, empezó su carrera a los 13 años. Imagínate nada más. Obviamente cantó música vernácula, música mexicana. Realizó muchísimas películas también, programas radiofónicos. Entre las películas que podemos mencionar, hubo películas en blanco y negro y películas a color en las que estuvo, ¿eh? O sea, tuvo esa transición. Y bueno, por supuesto, también muchos la recuerdan porque fue muy mencionada en la vida y en la historia de Juan Gabriel. ¿Por qué? Porque ella lo saca de prisión, lo ayuda. ¿Quién sabe si tendríamos Juan Gabriel si no le hubiera ayudado a la prieta linda, eh? Exacto. Porque en aquellos tiempos, bueno, para empezar estaba en la cárcel. Iba a salir expresivo. O sea, como se le dice a alguien que estuvo en la cárcel, expresidiario. Y ella comenta, estaba leyendo ahorita en la mañana, que hicieron un pacto ella y Juan Gabriel, cuando él salió de la cárcel y cuando lo llevó a la disquera RCA, donde ella hacía sus discos, hicieron un pacto de que no iban a hablar de que él estuvo en la cárcel. Se iban a hablar únicamente de sus canciones, de su talento. Y ella le dijo, perfecto. Porque además, tú acabas de decir una frase que cobra mucho sentido y es muy poderosa. ¿Quién sabe si hubiera esta? Habiéramos tenido a Juan Gabriel. ¿Por qué? Porque el archivo como tal no existía. O sea, todo lo que era la investigación, la carpeta de investigación, como se llama hoy, no existía, o sea, lo metieron a la cárcel de una forma arbitraria. Por influencias, ¿no? Sí, entonces no se sabía cómo podía salir. Toda esa documentación y no hubo pruebas, no hubo nada. A mí se ve que también salió por influencias. Sí, claro. Porque ella era cuñada del director del penal. Que eran familiares, o sea, de Andrés Puente. El exesposo de Tatiana, ¿no? Ajá, de hecho, la hermana de Rosenda. De Andrés Puente, se llama Rosenda, ¿no? Y Juan Gabriel hizo una canción muy famosa. Entonces, bueno. A la Prieta nunca le compuso una canción. Yo creo que sí. Seguramente. Estaban en un video con él, ¿no? Bueno, están en el de donde están todos, ¿no? ¿Dónde está este? De Lucha, Lucha, Dolor, Lola, Beltrán. Hubo un disco con ellas. Ella le cantó canciones a Juan Gabriel. Pero donde había como tres mujeres. No, pero no era. Era Amalia, Lucha, Lucha y Lola. Ah, ok. Bueno, la verdad, una historia padrísima. Una vida longeva. Seguí en el de ocho años. Una gran carrera. Una gran historia musical, artística. Y, pues, ahí está la... Y una gran labor que hizo, ¿no? Que descubriera nuestro divo de Juárez. Este, que quién sabe cómo sería la historia. Pero, pues, también su historia fue muy bonita, ¿no? Mucho, pues, muy... Es una historia poderosa. Claro. O sea, es una historia en la que hubo muchos éxitos, ¿no? Este, entiendo que la gente, de alguna manera, se centró mucho en lo de Juan Gabriel. Pero hay una historia... Ella tenía una carrera. Impresionante. Mira, aquí me lo dice alguien en privado. Me dice, lo más triste de la Prieta es que todos los medios la mencionan como la hermana o amiga de Juanga y no recuerdan sus largas temporadas en el teatro de la ciudad con sus estampas mexicanas. Claro. Esta mujer, como la mayoría de las cantantes de música vernácula, ponen el nombre de México muy en alto porque son mujeres que son muy solicitadas a nivel internacional para cantar en embajadas, en eventos. O sea, una ida a Cuevas ha ido a Japón, ha ido a... ¿Me entiendes? Y todas ellas, Lola Beltrán, Lucha Villa, la Prieta Linda, son mujeres que de verdad pusieron el nombre de México muy en alto. Y son las que les pavimentaron el camino a las que están ahora, ¿no? Aida Cuevas... Claro. Este, y bueno, también, bueno, lo del nombre, lo de la Prieta Linda, se lo puso, hay dos versiones, se la puso Clavillazo, es una de ellas, Manuel Espino Clavillazo, y la otra es que la Prieta la escuchó en una canción que traía el estribillo, mi Prieta Linda, no sé qué, y que le gustó, y dijo, así me voy a llamar. Por lo cual nos vamos, pues. Claro. Me dicen aquí que Juan Gabriel le compuso mañana, mañana. Ah, era para ella. Mañana, mañana. Ya será otro día. Entonces, no, bueno, es que podríamos hablar muchísimo de una leyenda, de la música vernácula, ¿no? Sí. De una mujer que pasó, como les digo, del cine de blanco y negro al cine de color. Sí. De la época, ¿no? De la época de oro, de la época padrísima, porque pues esta época es de las más inolvidables, ¿no? Sí, y se murió, pues, Flor Silvestre murió en noviembre, ni siquiera un año después la la esperó, ¿no? Luego, luego. Y no acabaríamos, no acabaríamos de decir todos los discos, porque tú te acuerdas que estos famosos grababan una cantidad de discos, ¿no? Sí. O sea, grabar, 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 todos éxitos, todos éxitos, o sea, de verdad, un ser artístico impresionante, mucho que decir, mucho que aplaudir, gran, gran carrera y bueno, pues descanse en paz. Descanse en paz, la gran Enriqueta Jiménez, la prieta linda. Correcto. A ver qué dicen los farandularos de ella. Pues que ya está con su hermana Flor Silvestre, dice Princesa Susi, descanse en paz, dice Judith, ya está en el cielo, ok. Hola chicos, ya no se puede publicar en el grupo de Facebook, si es algo de novelas, no lo aceptan, pregunta Tami. No, es que, este, por ahí creo que se confundieron, o sea, lo que dijeron es, publiquen de todos los temas, publiquen de música, publiquen de teatro, publiquen de cine, publiquen de televisión, este, yo sí les puse, oigan, no más no nos vayan a borrar los comentarios de telenovelas, y ya las chavas, las administradoras nos dijeron, pues no, no, o sea, pero nada, esto no va a suceder, entonces por ahí hubo una, una confusión, pero todo tranquilo, todo en paz, acuérdate que un grupo de un espacio como este, tiene que decir mucho sobre el mismo espacio, es decir, ustedes saben que aquí, Buena Vibra, este, hablamos de cosas picosas de los famosos, pero también nos encanta resaltar lo bueno, entonces hagamoslo así en el grupo, ¿no? Mira, dice Princesa Susi, ya cambiando de tema, ¿qué canción con Nombre de Mujer te gusta más? Fanny de Leodán o Melina de Camilo Sesto. Melina. Hay muchísimas, fíjate que yo tenía una amiga, tenía, porque hace mucho tiempo que no la veo, que se llamaba Melina, por Camilo Sesto, por la canción. Es que cuántas canciones han generado que les pongan su nombre a sus hijos, ¿no? O cantantes. Me gusta mucho Noelia de... ¿Cómo se llama el cantante que falleció? Nino Bravo. Ah, ok. Noelia. Muy bien. Que luego la cantó Luis Fonsi. A mí me hizo mi canción Mi Lady Gaga. Alejandro. Basada en mí, obviamente, eso pienso yo. No me gusta el ambiente en el grupo de Facebook, hay mucho tóxico, dice Luisito. Ay, Dios mío. Ayer estrenó La Más Draga 4 de Infarto, dice Dino, que estuvo este Roberto Carlos de Conductor. Y Susana Zabaleta de invitada, ¿no? Y Susana Zabaleta, sí, de invitada. Oigan, que el otro día estaba viendo un video de Susana Zabaleta, donde estaba narrando cómo una vez se le fueron encima por grosera y majadera. ¿Saben que sí es medio majaderona, Susana? O sea, con la bandera de soy irreverente, pero soy atrevida. Y revolucionario. Pero a veces se pasa. ¿Y qué hizo? Yo siento que hay una línea muy delgada en la que a veces siento que Susana se pasa. Y entonces, ella dice que un día estaba en un evento, la presenta Lucero. Y Lucero, pues la presenta como de, ay, pues una gran amiga. Ya ven, quisiera una telenovela juntas, ¿no? Es una gran amiga que no sé qué, este, que la quiero mucho, que tú las traes. Y que entonces en eso voltea Susana Zabaleta y le dice, ¿cuándo has ido a mi casa? Como para decir que eres mi amiga. Ay, que sangrona. Que vaya, asadera. Que simple. Están en el escenario, en frente de todo mundo y se le ocurre decir eso. ¿Y cómo le fue? Muy mal. Pues ahí le estrellara Lucero. Pues sí, porque se metió con Lucerito. O sea, México. Y aparte, a ver, si Lucero estaba siendo tan educada, tan, tan cariñosa, que al caso, que vienes tú a decir. La ropa mugrosa se lava en casa. ¿Eh? La ropa mugrosa se lava en casa. Pues sí, exactamente. Si te cae en la Lucero, recuérdate lo mismo. Es que desde que estaban en la novela, la pusieron en coma, ¿no te acuerdas? Por, por grosera. Por leonera con Carla Estrada o algo así. No me acuerdo. Que porque Carla Estrada pensó que le dijo hinche Carla. Ah, ok. Y no sé qué era lo que le había dicho en realidad. ¿Qué le había dicho? No sé. Pero se estaban peleando y entonces por eso ya pensó, dijo, ay, este, dijo hinche Carla, ¿no? Bueno. Oigan, saludos a un gran amigo, Jorge, Jorge, que nos está viendo. Te mando un abrazo, Jorge. Saluditos. A papachador. ¿Cómo de que no? Sole Soledad dice, mi hermana se llama Noelia por Nino Bravo. Ahí está. Es que es un rolonononón. Te digo que muchos. Mira, el Chavo Ruco nos manda un super chat, dice, se les extrañó chicos, mañana es mi cumple cuarto piso, dice el Chavo Ruco. Venga, pues muchas felicidades anticipadas, mi Chavo Ruco, mañana te cantamos las mañanitas. Tú muy bien. Si andas por aquí, si decides pasarlo con nosotros, bienvenido, muchas gracias. Dice, dino que Alex te perdonamos la ausencia de estos días, pero canta como Alicia Villarreal. Tú cantas como Alicia Villarreal. No, no más digo, hace rato estabas cantando como Edipe. Ajá. Oigan, bueno, vamos ahora con Eugenio Derbez y una rata. Sí, 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 sí. Pobre de Eugenio Derbez, resulta que Eugenio, tremenda sorpresa, se llevó a un restaurante, pues recibió la inesperada visita de un ratón cuando se encontraba esternando en un restaurante. el comediante mexicano no dudó en documentar, hay un video en su cuenta de Instagram, donde pone y publica evidentemente al ratoncito no le cayó creo en la comida pero lo tenía allá al lado en la mesa, pues allá al ladito no creo que muy lejos, y con quien estaba con Alexandra, no sé no creo que no, no dijo en que restaurante no, Alexandra se subía a la mesa si, es bien exagerada y bien dramática si, en la serie, bueno unas culebritas ahí le espantaban dijo tengo un invitado a la cena, como ven está hermoso o no no estoy cenando solo, estoy con un invitado fueron las palabras de Eugenio Derbez, bueno lo tomó con humor a ver, es que perdónenme, pero si a veces nos pasan cada cosa en los restaurantes ¿no? este, a un amigo, a un gran amigo, hace muy poco, se fue a cenar a un restaurante muy fifí muy fifí, muy de de esos que dices tú, ay Dios mío, no puedo ir en, 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 en un ¿cómo se dice? en, en panso así, no, 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 ahí tienes que ir más elegante, y entonces él estaba a ver, a ver, a ver a lo mejor estamos en el ay no, se cortó, se cortó o no se cayó, está trabado se cortó chicos, no ahí estamos ahí estamos, ¿no? a ver digan si estamos, ya estamos, ya estamos según yo ya estamos se trabó un poquito, pero ya estamos de regreso ¿en dónde se perdieron? se congelaron ¿en dónde nos quedamos? sigue, sigue congelado, ah no, ya no, si estamos, ¿no? ya, ya estamos ya se oye, ok, ya se trabó ya volvieron, ya, ya ¿verdad? ¿en qué nos quedamos entonces? pues en, en si se oye ¿estábamos en, en qué nos ha pasado? en la rata de, de Eugenio si, en el pobre ratón de ahí o sea, es que muchos restaurantes luego si no tienen mucho cuidado con la higiene, ¿no? pues sí sí, 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 y a ti que te ha pasado a mí, pues nomás eso de lo que te conté, pero nada ¿a mí qué me ha pasado? generalmente la paso bien en los restaurantes no, fíjate que no no, no recuerdo alguna experiencia así muy fea en un en un restaurante, la verdad es que no lo más usual, no meseros majaderos ah, sí, 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 gente que te atiende o que te quieren cobrar de más que te ponen cosas que no pediste bueno sí, claro, las cuentas un poco infladas, ¿no? sí, que cuentes lo del amigo dice Romy Vásquez no soy yo lo del amigo ah, conté que un amigo estaba en un restaurante muy fifí pidió su postre y le llegó, este, con o sea, le da una cucharada ah, y vidrios el vaso estaba roto sí entonces, pues imagínate se cortó evidentemente su boca y, y bueno fue la verdad un momento muy, muy desagradable y lo que le decía yo al producer es que no le, o sea, no le no le dieron la cena gratis por lo menos por lo que había pasado o sea, casi me lo matas al amigo se lo va tragando el 20 exactamente y eso es lo que le cobraron la cuenta normal a ver, quita la foto le cobraron la cuenta normal entonces es como no sé o sea, sí sí, de repente siento yo que es un poco complicado y, y hay que tener cuidado en los restaurantes bueno, eso fue lo que qué le pasó a Eugenio de revés bueno, vamos a ver estamos o no estamos al aire está congelada la imagen aquí dice que tenemos conexión excelente este, creo que todavía va a tardar un poquito ahí está, ahí está sí, es que es el delay está como desfasado bueno, saludos chicos nos dice Tamalitos hola Tamalitos quedaste en lo de tu amigo ya está, ya lo contamos y bueno, pues es que el, el empezó todo con la rata de Eugenio de revés pero hay de ratas a ratas ¿no? hay de todo hablemos de Laura Bozzo ¿no? resulta que Laura Bozzo pues reapareció pero luego no reapareció pero sí pero que ya se va pero que ya estoy en México pero que no me he ido pero que no a ver expliquemos porque eso está un poco complicado ¿no? sí todos sabemos que en este momento Laura Bozzo huye huye como las peores ¿no? no sabemos por ahí la cacharon comiéndose unos tacos ¿no? en Acapulco y posteriormente este pues se dicen muchas cosas en el programa hoy hubo una vidente o tarotista o alguien así de Ceret exacto que dijo que ya vea ya se había pelado gallo para Panamá ¿no? que ya había salido del país que ya no estaba aquí que ya ni la busquen y pues resulta que ya publicó unos mensajes anoche yo perdónenme yo sí creo que fue Laura la que escribió los siguientes mensajes ¿va? entonces a ver espérenme tantito ahí va dice por ejemplo puede ser puede ser que sea naca pero ratera jamás ¿ok? le contesta a Dibella a una usuaria luego dice jamás pagué fortunas de impuestos con mi nombre no te dejes engañar no entendí ese mensaje pero bueno ella contestaba a los que le habían escrito durante los últimos días porque tenía mucho tiempo desaparecía del Twitter ¿no? dijo lo amo los amo creí en gente a quien le di poder y me estafaron preferible creer en la gente del SAT que ellos ladrones ok estafadores esos son los contadores a mí me engañaron son un asco le está echando la bronca al contador entonces sí luego le contestó a Sebastián Reséndiz que es reportero de hoy y le dijo eso es lo que quiero me ha adorado me tienen dopada por mi depresión ahora me escapé y pude mandar este mensaje quiero acabar con quiero acabar con esto mis hijas están vendiendo mi depa de Acapulco y lo que se deba pagar se paga pero encerrada imposible les ruego ayúdenme ok esos mensajes ardieron anoche en las redes sociales todo el mundo así de ya regresó la abogada de los pobres ya regresó Laurita Bozo y pues resulta que va a ser ya sorpresa nos llevamos porque en la mañana publica este mensaje a las 8.46 de la mañana desde su iPad por si la quieren buscar dice Twitter desde la iPad el 22 de septiembre de 2021 he decidido suspender temporalmente mi cuenta porque ha sido hackeada por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuando antes ni muerta me iré de México los amo uy pues les está tumbando el evento a los de hoy que dijeron que andaba en Panamá exactamente a ver este mensaje es el que verdaderamente mira yo primero creo que los primeros mensajes si los escribió ella porque si tú te fijas la redacción es igual de mala o sea no pone puntos no pone comas no pone más que o sea sus mensajes muy parecido o sea parece la misma persona luego ahora las respuestas que dio regularmente cuando hackean las cuentas ni siquiera son gente de México o que entiende quién es Laura Bozzo nos hubieran puesto videos así de esos prohibidos nos hubieran puesto promoción de alguna cuenta siempre que hackean pasa eso siempre que han hackeado un famoso no ponen un mensaje relacionado con ese famoso ok entonces eso como que a mí no me no me no me suena tan lógico y además sus respuestas parecía que era como si Laura Bozzo si las hubiera escrito le estaba echando la culpa al contador hablaba de que no era una ladrona hablaba de la depresión hablaba de sus hijas hablaba del depa en Acapulco o sea como porque alguien va a hackearla para poner mensajes pues nada comprometedores en realidad de hecho es más comprometedor el que puso supuestamente ella porque dice que está en México y que no se va a ir y que nos ama por sentido común no me suena que la hayan hackeado creo que fue ella la que escribió creo que tal vez si está dotada ¿no? este ahora yo digo si hay una orden de captura pues la policía cibernética si les puede ayudar porque la señora desde donde se haya conectado es fácil de rastrear ¿no? no sé si eso le queda claro ella que tanto se está escondiendo puede ser localizada por sus mensajes bueno pues por dos semanas no vamos a ver no vamos a saber nada de Laurita Bozzo que dice que está en México que ni muerta se va a ir de nuestro país y que te ama Alex hay a mí que no me incluyas a mí no me incluyas ahí está lo que sí es que está viviendo una pesadilla para bien o para mal haya sido como haya sido ahí pues seguramente hizo mal ¿no? por algo la están persiguiendo entonces pero no la está pasando nada bien por supuesto ahí está la historia de Laura Bozzo este fin de semana que por cierto dicen que ya perdió la demanda con Gabriel Soto ¿no? por no presentarse ¿no? si al no presentarse pues automáticamente pierde ¿no? si y se la costa dice ya a producir todo bien Alex todo bien ¿qué piensas de los famosos de la casa? ya no se aguanta el golpeador de Roberto Roberto ¿qué es? Romano ¿verdad que entra Mane o sacar ¿qué dice? ¿verdad que entra Mane o sacar el golpeador de Roberto y es verdad que entra Mane hay que sacar ok si si va a entrar Mane entra hoy Manelic ¿no? Manelic la de Acapulco Shore va a entrar hoy a la casa de los famosos y pues entra como a cumplir la posición que dejó Kimberly ¿no? es el lugar que se quedó claro porque no no salió expulsada se fue ella por sus pistolas ¿no? y sabemos que hay una ¿cómo se dice? pues hay una agenda de cuantas semanas tienen que terminar en tal fecha entonces ¿cómo lo llenan? pues metiendo a otra exactamente y van a meter a alguien que va a poner a lo mejor un poco en jaque a Celia ¿no? porque vienen de donde mismo ¿no? de Acapulco entonces está interesante ahora ha sido muy denso este Big Brother verdaderamente es muy denso ¿no? esta casa de los famosos ellos tienen un temperamento muy muy peculiar siento que no hay gente relajada creo que todo se lo toma la única relajada ahí es la hispanic que se ve como pues en tafila se ve como lo que dijo lo que dijo Laura no que estaba opada ajá pues si parece si parece que algo 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 tiene no se ve normal no se ve una persona con energía normal Gabriel hispanic la verdad que trae hueva todo el tiempo está está así como siempre muy down y si está como sorprendente eso y el otro estaba viendo a Omar Chaparro con Jordi y justamente Omar le decía pues que ellos hicieron complot Jordi Yolanda Andrade creo que Palazuelos y otros más se reunieron antes de entrar a la casa en aquel momento de Big Brother se ponen de acuerdo y arman complots fuera de la casa lo cual también está pasando en esta temporada de la casa de los famosos se ha puesto el descubierto de que muchos de ellos interactuaron antes de entrar para decir hacemos un grupito y nos vamos a a molar a los demás ¿no? entonces creo que entre los que se pusieron de acuerdo está Alicia Machado que estaba en el complot y Uriel que sale ¿no? Uriel del Toro del Toro tal como yo lo dije la verdad es que de los que estaban nominados pues era como el que menos popularidad podía tener y evidentemente su lugar estaba ahí y estaba como como Gabriel hispanic ¿no? un mueble así también muy relajo ahora el programa le ha ido bien ha ido aumentando de rating la semana pasada no me acuerdo si el día de la nominación o el día de la expulsión pero hubo un día que le ganaron a Univision este y sabemos que eso es rara vez pasa en ese horario en ese horario en específico porque si no me equivoco compiten contra una telenovela o contra la Rosa de Guadalupe entonces está cañón y le ganaron entonces ahí va ahí va y yo creo que la entrada de Mané los va a poner en jaque los va a voltear de cabeza y será una vuelta de tuerca el mismo reality dice galletas de animalito porque en lugar de meter a otra no regresan a Uriel pues porque están pensando en el rating porque quieren a alguien que verdaderamente sea atractiva y que sepa jugar un reality show creo yo ella sabe jugar un reality show Uriel no lo supo jugar que es la mejor amiga de Celia dice Klaus o Nenam ah entonces se van a poner en contra de las otras van a complotear en contra de los demás más bien ok si mejor amiga nos dice ahora han estado también muy calenturientos no también o sea parece que confundieron y parece que creen que es enamorándonos no la casa de los famosos es que siempre pasa en todos los Big Brothers ha habido ahí como historias truculentas que se atrás del refrigerador donde no te ve la cámara que si ya es que a Ninela hasta le hicieron una casita de campaña a sus compas para que estuviera con José Manuel Figueroa y en España Alicia porque pero ha posatado con el urgido o sea tampoco llevan tanto tiempo ahí encerrados no que te digo Alicia Machado todo se lo toma personal dice Daniel Esteban la Machado está tremenda está loquita en el programa si o sea con toda paz con toda paz está loca si está más que la hispanica pues es que mi hispanica está toda así se van a los extremos si mi hispanica y comiendo el cereal así como que se le va a mí me gusta más la mancha pues da más polémica la más polémica pero si está loquis vamos con Gloria Trevi creo que ya es tiempo de ir con la boca siguiendo con los ratos otra N otra N Gloria N llegó a ser N ya se defendió Gloria N Gloria N la Trevi no llegó a ser N ya dijo que Nell tienes que obedecer tienes que obedecer hiciste mal hiciste mal hiciste mal ese es el paso celebró sus 17 años de estar en libertad así sacando la lengua a todos los detractores a ver sale el chisme de que de que Gloria tiene problemas con Hacienda Hacienda 400 millones de pesos ella al parecer según la nota de la jornada que es un medio súper serio ¿no? súper súper serio aseguran que ha evadido impuestos a través de compañías con la justificación de que ella vive en Estados Unidos y que ella paga impuestos en Estados Unidos aquí va a haber cosas muy importantes que decir punto número uno sale a defenderse como la chaviza porque aparte ven que Gloria si ustedes van ahorita al Instagram de Gloria van a confundirla con su hermana de 14 años no vas a confundir con Dana o la si los filhos que luego parecen hijos de hermanos de sus hijos entonces ella yo creo que también ya como que no le queda claro que es una señora de 50 años ¿no? y se fue al Tik Tok a la red de la chaviza en ese del rey de la chaviza llegó Erika Buenfil y le dio en la torre no pero si es una red que si tú te analizas lo que se hace en la red es muy juvenil es bailar preguntas bobas o sea no es el medio para responder algo tan serio como es una acusación de lavado de dinero pues a lo mejor porque no tiene nada que temer ¿no? dice a mi que me van a hacer bueno sale y hace su videíto bailando y ahí dice en la parte de dicen que evasión fiscal y dice soy generadora de empleos y yo digo que tiene que ver las albóndigas con el excusado todo ¿qué tiene que ver? ¿qué generes empleos? ¿qué tiene que ver? esto tiene una que ver no era la pregunta bueno sí pues para generar empleos y no pagar impuestos exactamente y entonces y luego también dice ahí como da a entender que todo es una venganza de TV Azteca ¿no? que porque TV Azteca si dijo que TV Azteca si que TV Azteca se ha negado 12 años a presentarse ante la corte junto con ella por la demanda ¿no? oh bueno a ver empecemos por un punto lo que sucede con muchos cantantes que viven en Estados Unidos y vienen a México es que si les gusta que les paguen en efectivo como Jenny ¿no? eso tienes buena memoria aquel día cuando la que mi Jenny Rivera llevaba más de 50 mil dólares en la bolsa por haber dado un concierto según lo que dicen eso no solo pasa con Jenny no pasó solo con Jenny y eso es cuando 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 van en avión pero que tal si van en el carro ¿no? y eso como se llama pues evasión de impuestos obviamente pues si porque al estar al no pasar por por bancos ¿no? al no pasar una declaración efectivo al pasar al estar en efectivo ahora si le van a rascar nos vamos a quedar sin famosos porque yo sé muchas historias de los que trabajaron con productores teatrales a los que esos productores teatrales llegaban con un maletín y aquí está tu sueldo de la semana y con eso se compraban casas así se los digo si le van a rascar van a encontrar muchas cosas ¿no? segundo como yo tengo muy buena memoria yo me acuerdo que cuando Gloria fue acusada de los delitos de corrupción todos aquellos delitos tremendos que ni siquiera hay que mencionar porque nos van a desmonetizar ella vino un día me acuerdo y dio una cantidad de entrevistas estúpidas a López Dóriga a Fernando del Rincón al que me digas todo a modo ¿en dónde? en Televisa ahí fue y le echó la culpa a TV Azteca porque esa es la leyenda de siempre y además justificó a Sergio Andrade ¿no? justificó su modo superandi y lo hizo de la manera más absurda por lo a lo que voy es que no sería la primera vez que se defiende de forma inmadura ¿no? en YouTube hay varias de esas entrevistas y si pueden verlas van a reír a carcajada limpia ¿por qué? porque nunca hay una congruencia en su testimonio hoy 2021 existe una red social super superficial una red social boba como Tik Tok y ahí fue encontró un lugar donde se siente cómoda pues sí pero si es culpable ¿qué tanto le puede durar? si tiene que responder ante la justicia pues no le va a responder con un Tik Tok va a tener que presentarse y enfrentar si hay algo que hizo mal ¿no? ahora se sabe que no hay orden de aprehensión ella se va a seguir presentando este fin de semana tiene un concierto en Guanajuato y al siguiente día tiene otro concierto no me acuerdo en dónde y luego viene Chihuahua en octubre en octubre y así o sea tiene muchas fechas ya anunciadas en enero está en el auditorio nacional o sea ella va a seguir trabajando va a seguir teniendo apariciones públicas ¿no? ahora aquí el asunto es importante entender una cosa aunque ella sea ciudadana residente americana que creo que nomás es residente si tú vienes si trabajas a México tienes que declarar ese dinero porque son conciertos que se están haciendo en México ¿no? sí entonces y efectivamente es gran generadora de empleos pero eso no tiene que ver nada con lo que dicen que es que pasó ¿no? ahora yo ya por último solamente quiero decir una cosa que tú me lo dijiste fuera del aire ayer y que yo creo que hay que ponerlo en la mesa tal vez por eso no existe la separación con su marido porque si tanto se habla ¿no? se dice que ese matrimonio desde hace tiempo son amigos simplemente amigos dirían a Gabriel y nada más que los une el delito pues porque le falta para hacer n a la señora poquito le falta para hacer n a la señora gloria dice sole sole da una raya más al tigre que bueno carol castillo dice mi gallo es el que va a ganar ah ok de la casa de los famosos pienso que estará entre Jorge Aravena y Gaby Spanik perdón perdón ay no Jorge Aravena o Gaby Spanik o puede ser Kelvin no sé por qué lo sigo porque nunca están nominados saluditos mis amores saluditos carol ¿cómo estás? es una delincuente dicen por acá que mejor castiguen a los que estuvieron dándole propaganda al verde cuando era ilegal dice Edgar pues al partido ya lo castigaron ¿no? a los a los influencers y ese dinero tampoco se declaró lo que les pagaron a esos influencers ¿no? charly papachito la charly dice la señora Gloria Trevi aún con el paso de los años sigue teniendo esa mirada perdida de psicópata como cuando defendía Sergio Andrade poco de terapia y menos soberbia abrazos mis guapos saludos mi charly gracias charly y bueno a todos los que nos están viendo en este momento en vivo denle me gusta ayúdenos con el me gusta creo que ya vamos a llegar a 500 así que si se puede si se puede ya llegamos producir o no ya estamos llegando 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 así barrilitos perdiendo no les gustará pagar impuestos a estos famosos que barba te acuerdas cuando Juan le preguntaban y decía no tengo dinero que no que no le gustaba pagar impuestos a poco decía que no le gustaba charly papachito nos manda un super chat 19 pesos mexicanos muchas gracias charly corazoncita dice toma chocolate y paga lo que debes in sn seguimos seguimos con el tema no es que te digo que aparte si le siguen rascando nos vamos a ir con puros enes no a partir de ya oye antes acabamos de entrar al otoño jorge rodríguez estamos entrando al otoño este día ya tan rápido adiós al verano 2021 no volverá jamás no me digas eso no me tumbes en el evento yo que quiero andar todavía como la pasamos este verano no la pasará bien si como no ya llegamos a los 500 o no si ya lo rebasamos 539 venga muchas gracias inés gómez mon bueno por un lado la tía te venotas dice que inés está escondida en una casa pues la muy lujosa no una mansión que tapan las ventanas para que no los veas porque aparte pues si está cañón tapara tanto chamaco cuántos son 7 entonces son una familia numerosa si no o sea te imagínate esa casa es como la de mi pobre angelito te acuerdas que estaba llena de gente si entonces bueno pues que eso hace por un lado por otro lado ya el periódico la jornada también les digo es que la jornada hacen unas investigaciones impresionantes desde siempre no y entonces en esta ocasión están publicando una noticia de donde pudo salir todo esto que está pasando con Inés o sea quien de alguna manera la acusó de Laura Bozzo sabemos que la acusó Alfredo Adame no si el mismo lo dijo fui yo fui yo yo le puse le puse el pie el dedo si eso dijo este Adame en el caso de Inés no tenemos el nombre ok pero según el periódico la jornada hay una declaración en la que se guarda el anonimato de la persona pero que está en la carpeta de investigación y esa persona dice pues que se cansó de de mantener una fidelidad a muchos empresarios complicidad no más bien exacto de quien quiere dejar de ser cómplice de empresarios abogados políticos no que entonces él dice que estas empresas fantasmas que están por todo el país no y que se utilizaban justamente para pues para lavar dinero no por eso es quien la acusa a Inés o sea hay una persona que se dice según el periódico la jornada forma parte o formó más bien parte de la administración de Enrique Peña Nieto o sea el enemigo está en casa digámoslo así el ex cómplice de Inés o de muchos empresarios o de muchos que están en estos casos involucrados es el que está hablando no se sabe si fue un secretario de alguna dependencia pero de que fue parte del gobierno de Peña Nieto así lo pone el periódico la jornada ok este cómplice habla y dice pues esto 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 y esto y es quien pone a Inés en la mira pues qué raro no eso nomás pasa en las novelas un político arrepentido un delincuente arrepentido que se dedica a cambio de que a lo mejor a cambio de protección protección y de libertad y de inmunidad bueno puede ser también si o sea a lo mejor de la negociación yo te digo todos los nombres y este y tú me quitas de la lista por eso a lo mejor no está el nombre no ni va a salir exacto hay un libro muy reciente que ya voy a mandar comprar en Amazon del hijo del mayo Zambada que fue quien quien dio toda la información para que para que encontraran a muchos y lo ponen como el hijo traidor imagínate esto parece como de serie policíaca no con tanto thriller policíaco con tanto n que no sé si viste producir también que anduvo en lo que no estuvimos anduvieron por ahí unos audios de la ex esposa de Salinas de Gortari no no lo si lo o sea si vi el encabezado pero no me metí pues que es una declaración de que a ella le preguntaron sobre Adela Noriega ya ven que siempre se ha dicho que Adela y que Salinas y que no sé qué y que tiene hijos pero que no por eso está escondida pero que no aparece pero por lo que ya saben y entonces ahí en esa declaración ella es una declaración que no te confirma pero tampoco te desmiente o sea dice su declaración tal cual es si me enteré pero entonces no dice si me enteré del rumor o si me enteré de la relación de que existía una relación exacto ella no aclara ese punto no es tan clara la declaración y luego dice pero a mí él me cumplía como marido y como hombre y en todos los sentidos entonces ¿podrá ser que a lo mejor está confirmando? pues no lo he oído no te puedo dar una opinión dicen por acá se llamará se llamará la fiscalía de la farándula dice Lucy López en Sudamérica empezamos con la primavera que rico Horacio a disfrutar la primavera y luego el verano y Cela Acosta dice te quiero Alex Team Gaby es la mayor de todos y con más educación y para que le pueda pagar a Gustavo Adolfo y ya que no abre más de ella apoyen Team Gaby Gaby Hispanic ¿no? no de que a mí Gaby pues me parece que es la máxima estrella que tiene esa casa definitivamente pero que sí me parece peculiar su su comportamiento no sé no lo veo tan normal pero bueno vámonos a la segunda transmisión porque vamos a hablar de que Angélico ya tiene novio nuevo ¿qué tal? luego vamos a hablar ¿dónde está Rully? y luego vamos a hablar de no, no, no de una serie espectacular que se acaba de de estrenar tenemos hablaremos hablaremos de cosas del terror del horror todo en la segunda transmisión en la descripción está el link ahí les dejamos el link y nos vemos en una cuestión de